Música 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 Vale vale vale, perdón, perdón Perdón, 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 ya sé que es un juego de terror, bueno vale, ya me comporto, ya me comporto Música Música Muy buenas Miss Wafucker, que tal está mi familia, espero que oí la perita de la buena, joder, tronco, hasta la perita se pone el pañaluco what the fuck, ¿Por qué será? ¿Por qué será? Venga, vamos a defecarnos con la demo de Ounas, Ounas, Ounas ¡Dua! Un juezcillo que muchos de nosotros Muchísimos entre todos No estamos esperando porque El uno está muy guapo Es uno de los juegos de terror Míticos y la segunda parte Es que pinta demasiado bien No es que pinte bien, es que pinta demasiado bien Y los pocos que ya Conozco que han jugado Me han dicho que, ostias ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Así que, como vamos! Vamos a ver esta demo de Ounas 2 A ver, ¿qué nos tienen Esperado? ¿Qué nos van a mostrar? De lo que va a ser Este, yo creo que, juegazo Legendario, ¿vale? Como siempre Cascitos puestos, sin luz Subir el volumen, poneros en pañuelos con WTF ¡Vamos aquí! ¡Aaah! ¡Vamos a por ello! ¡Satanico! 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 ¡Qué batanario! ¿No es esto? ¡Pap! ¡Venga, va, 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 va! ¡Venga, va, va, va! ¡Venga, va, va, va! ¡Venga, va, va, va! ¡Quiero ganarme mucho! ¡Quiero ganarme mucho! ¡Venga, apretate bien el pañalucos! ¡Lo tengo bien, lo tengo bien, lo tengo bien! ¡Lo tengo bien! ¿Cuántos también? ¿Verdad? ¡Venga, vamos! ¡Todos juntos! ¡Todos juntitos de la mano! ¡Llenando el pañaluco! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Eh, eh, eh! ¡El mazo, el mazo, el mazo, el mazo! ¡A tomar por culo las gafas! ¡A tomar por culo las gafas! ¡Venga, una llena! ¡Coge la gafas! ¡Tipón de gafas! ¡Porque no vemos una mierda! ¿Vas a ser esto? ¿En 480p? ¡Ay! ¡4K! ¿A verás? ¡Vision 4K HD! ¡Así! ¡Muy bien, muy bien! ¡La cámara! ¡Ahí está la cámara! ¡Ahí está la cámara, lufla! ¡Vamos a ver qué tal es la cámara en este... En esta segunda parte! ¡Presa al revés para ponerte la cámara! ¡Eh! ¡Ahí tenemos la cámara, nunca! ¡Mira la cámara, nunca! ¡Presa el pezón derecho para... ¡La visión nocturna! ¡Venga, y zoom con... ¡Eh! ¡La cruceta! ¡Vale! ¡Aaah! ¿Eh? ¿Hay algo ahí? ¿O habré flipado? No, vale, no flipado. Venga, no empezamos a ver cosas tan de nuevas a irse, fruto. Venga, vamos a ver. Vamos a ver qué tiene preparado este juegazo. ¿Vale? El primero número llegué a pasar entero, pero sí me encantó muchísimo. Digamos, la mecánica del juego. Y lo bueno es que, según me ha contado, no tiene mucho o nada que ver con la primera parte. Por lo cual, me encanta más. Porque así la vas a ver enterita. ¡Sí! ¡No! ¡Hola! ¡Ay, alguien! ¡Estoy perdido! ¡Estoy perdido! ¡Estoy perdido! ¡Estoy perdido! ¡Estoy perdido con el culo roto! ¡Yameth! ¿Yameth? Es... es... ¿Yameth es lo que no? Encerrado, ¿no? ¿Vale? Que con el... Apretando al... Alcanzar a la izquierda... ¿Está... ¡Corre, corre! ¡Tú, tú, tú! ¡No corras tanto! ¡No corramos tanto! ¡Vale! No sé si eso de... Gritar... Es... 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 ¡Ay, tío! ¡Me han pedido una puta mala, tío! ¿Esto qué es? Bueno, 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 bueno... Bueno, bueno... Vale, vale, vale... Eh... De momento, de grafiquillos... Eh... Ojo, eh... Se ve bastante bien, eh... Y esto que... Seguimos recordando que es... Eh... La demo... Pero de grafiquito... Se ve muy... ¡Hostia! Jejeje... Hay unos tías ahí... ¡Unos tías ahí que tenía grabado! ¡Tire! ¡Dale tú! ¡Dale tú! ¡Hola! ¡Calvo! ¡Se pira! Eh... ¿Dónde vas, tía? ¿Dónde vas, puto? ¡Calvo! No me ha molado nada el temita, eh... No lo sé a vosotros... Pero a mí no me está molando nada el temita... No me está molando nada... Venga... Bueno, avancemos... Eh... Ah, tu gide... ¿Tu gide? Anda, que me puedo meter... ¿Quién me escribe? ¿Quién me escribe? ¿Quién me escribe con esa demo? Jeje... ¡El VJOLM! ¡Mi hater favorito! ¡No te hagas mucho cariño con esa demo! Eh... Pues... Seguramente, vale... Ah, para esconderte... Te voy a esconder en los barriles también... ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Me gusta! Esto se ve ya un poquito muy oscuro, eh... Un poquito tirando ya a muy oscuro... Y no me gusta... No me gusta nada... A ver... A ver... Vamos a abrir... ¡Que no llames, tío! Intenta abrir... Y dale... ¿Vale? Tiene que ser una pila... Una pila porque brilla y si no brilla es que es una muda pila... ¿Y por qué? ¿Cuántas pilas tenemos? Dos... Vale... Eh... Vale... Nada más... Esto que era un convento o algo así... Eh... Para esconderte... No quiero esconder... No quiero salir del armario... Otra vez... ¡Sal del armario! ¡Otra vez! Y otra, y otra, y otra, y otra... ¡Mierda! Mierda... Esto se ve muy oscuro... Eso lo que yo ya muy oscuro, eh... Eh... Vale... Vale... Eh... Pon la misión nocturna, eh... Si vemos que tal, eh... Si vemos que tal, la puerta de la misión nocturna Si quieres ver que tal... Vale... Y aquí con un pequeño altar... Y para recargar las baterías... Todavía... Le quedan 5, 6, pero ya está bien... Vale... Sí... Unas pelucas... Tal... Eh... Aquí la puerta nada... Press... X2... Ah... Otro... Open the window... Ah... Para abrir la ventana... Vale... ¡No! 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 ¡Puta madre! Me cago en el cuervo de los cojones! Vale... Vale... Venga... Primer surtito... Primer surtito... Lo aceptamos... Gírate la linterna... La linterna... La cámara... Puto cuervo de mierda... Será cabrón... ¡Muy bien! Muy bien... Muy bien... Muy bien... Muy bien... Todo... Muy bien... Todo... Todo... Hostia... Empieza a sonar... Hay un... Un tabuercito... Estos de mal rollo... Pum... 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 Y escucho algo... Escucho algo... Escucho algo... Escucho algo... Escucho algo... No veo nada... No veo nada... Escucho... Pero escucho algo... Lo juro... No sé si lo escuchas... No te escuchas ni algo... No estoy escuchando algo... Por la cámara... Por la cámara... No... Dios... No... No me vas a asustar... No... No... No sé... No... Vámonos... 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 Déjate... Pasa... ¿Qué pone? ¿Qué pone? ¿Qué pone? ¿Eh? ¿Eh? Satanás... Inimical Dei... Y un cuervaco... Pero este juego es... Es batanario... Es batanario total... Recarga las pilas... Anda, májete... Recarga las pilas... Vale... Mmm... Vale... Ehhh... Jejejejejeje... Ehhh... Jejejeje... Jejejeje... No... 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 ¿Queréis alguno? Venga, tronco... ¡Hacen a luz! Joder... Que tenéis ahí... Tornidos sin hacer nada... Un poquito de... Miedo... Que me lo tomo yo... Todo siempre... Jejeje... Jejeje... Puff... Por vosotros, ¿eh? 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 Machote... Un machote, ¿eh? Pero vosotros, ¿eh? Un machote... Machoque... Machoque... ¡Machooo! Vale... Bajamos... Creo que aquí hay luz... Cefis y hay luz ahí... Quita la puñetera cámara... ¿Esto qué es, Dios? ¿Esto qué es, Dios? ¿Esto qué es, Dios? Una... Una... Biblia... Un... Este ritual es... Un... Un rito batánico, Dios... Y yo digo, este juego es... Es batánic... Batánicos de mierda... ¿Serán hijos de perra y eso? Mmm... Eh... Satanás... Satanás... Tu puta madre... Montrán tres ciervos... Puto juego satánico de mierda asqueroso... Pfff... Vale... No, nada... Y para otro lado... ¿Eso qué es, tío? A ver, quita, quita... La, 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 la... Son cadáveres... De niños... Quemados... ¡Colega! Justo donde da la luz de... De la cruz o del más... Esto, pero, ¿esto era un convento o algo, tío? Este juego es muy batánico... Este juego... Bueno, no, 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 no... Yo por la puta cámara... Por la puta cámara... Y sal... Y sal por aquí, yo lo que me he nada más... Venga, vale... No hay nada más... ¿Ves? Hay... Hay un... ¡Un caballuco ahí! Un caballuco que... Mmm... Se mueven solo... Porque todos los caballitos estos se mueven solo, tío... Estoy escuchando una voz... Hostia, tío, qué guapo... Qué guapa, tío, la imagen, ¿no? Tío, y el pozaco... Con la niebla para acá... Los columpios... El caballo... La vocecita... Que me está diciendo... Ven, Alfonso... Ven, Alfonso... Ven, Alfonso... Ven, Alfonso... Que no te va a volar a hacer nada... Sí... Vienes al fondo... De culo, X... Para mirar, Alfonso... Te tengo lo que más al lado... ¡Alfonso lo sabía! ¡Alfonso lo sabía! ¡Alfonso lo sabía! ¡Alfonso lo sabía! Me agobia mucho eso... Me agobia mucho esto... Muévete, por favor... No me gusta estar encerrado... Imaginaos quedarnos encerrados en un puto túnel de estos, tío... Sin salida... ¡Ahí, muriéndote! ¡Ahí, tío! ¡Brrr! Es como enterrado vivo, tío... ¡Brrr! Me da mucho más rollo... Salda aquí, tío, por favor... Salda aquí, tío... No me está gustando nada... Y estoy escuchando algo, encima... Estoy escuchando algo... Estoy escuchando algo... ¡Mira para atrás! ¡Que grita ahora! ¡Joder! ¡Ahora, tío! ¡Sal de aquí! ¡Sal de aquí! ¡Sal de aquí! ¡Sal! ¡Sal de aquí, por favor! ¡Gira! ¡Gira! ¡Arián Isolation, por cierto! ¡Tos han hecho arián Isolation, tío! ¡Hizo un alieni... ¡Arián! ¡Joder! 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 Y van dos... ¡Y van dos seguiditos! ¡Y van dos seguiditos! ¡Sal de aquí, por favor! ¡Sal! ¡Sal! ¡Ay, señor! ¡Eh! ¡Estoy al turrón ahora mismo, eh! ¡Estoy ahora mismo! ¡Estoy ahora mismo! ¡Estoy ahora mismo finísimo! ¿Qué es esta? ¡Hostia! ¡Veis una sombra ahí, tío! ¡Más no! ¡Por favor! ¡Dame un segundito! ¡Solo un segundito! ¡Por favor! ¡De respiro! ¡Dejadme un segundito! ¡Joder, tío! ¡Es que en serio! ¡Os lo digo! ¡Estoy finísimo y fresquísimo ahora mismo! ¡Finísimo y fresquísimo! ¡Ja, ja, 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 ja! Voy a dar dos sustitos majos ¡Venga! ¡Seguiditos! ¡Seguiditos! ¡El del cuervo! ¡Hombre! ¡Estoy bien esperado más, eh! ¡El del pozo, tío! ¡Me lo esperaba, pero aún así! ¡Y nada! ¡Nada! ¡Te lo comes! ¡Y te lo comes! ¡Y otra vez oscuridad, tío! ¡Y otra vez fucking darkness, tío! ¡Fucking darkness, tío! ¡Fucking darkness, tío! ¡Fucking darkness, tío! ¡Fucking darkness, tío! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos para el chote! ¡Para el chote total, eh! ¡Pachotes! ¡Vamos! ¡Para abrir! ¡Cerrada! ¡Llamen! 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 ¡Estoy cagando! ¡Pum! ¡Pasillo de taquillas! ¡Ay! Hay mucho... mucha niebla No, no, no Yo digo ni con el zoom yo creo que no me va a ver vas a ver nada ahí Hay mucha niebla Esto es... Pasillo Silent Hill Total MAGMAX MAGMAX MAXIMUS 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 DETALIUS Madre mía tú... tú... tú aquí Esto no me está gustando la mierda, ¿eh? No me está... ¡Que me está gustando la mierda! Esto es una sombra, tío He vuelto a ver una sombra ahí, tío Me cago en la puta, tío He vuelto a ver una maldita sombra, ¿vale? Vale, venga, por favor ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado? Una batería, creo, ¿eh? Sefi Cogela porque ya nos está parpadeando y solo nos queda una Venga, bien No, todavía no la recargues Deja que aguante un poquito más Estoy cagado, ¿eh? Estoy cagado, lo juro Estoy cagado, tíos Estoy cagado ¿Qué pasa? He oído una taquilla, ¿sabes? He oído una taquilla, tío He oído una puta fucking taquilla, tío He oído una fucking taquilla, tío Me estoy acojonando ya solo de los horiditos ¿Qué pasa ahí? Jessica Jessica se está cagando sin batería, tío Cógelo, tío, cógelo por lo que pueda pasar Vale, ¿eso qué es? ¿Una caja De música? Una caja de música, sí, parece Presiona X to play music Me vais a asustar Y me voy a hacer caca Y no sé No sé, creo que sí No No ¿No? No Es una mano, tío Tío, ¿qué es? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando, tío? ¿Por qué veo una sombra todo el rato, tío? Veo una puta sombra negra Todo el rato, tío He visto otra vez la puta sombra negra Vámonos Vámonos No ¿Qué pasa? No, 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 no ¿Qué está pasando, tíos? ¿Qué está pasando, tíos? Es otra vez en las taquillas ¡Está la vez en las taquillas! ¡La puta sombra de las cagones! No, 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 no No, 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 no ¡Métete en una, tío! ¡Métete en una! ¡Métete en una, no se ha metido! ¡Métete en una taquilla! ¡Métete! 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 ¡Joder, métete, coño, de una puta vez! Se ha parado Se ha parado Se ha parado, tíos Se ha parado, tíos Se ha parado, tíos, eh Joder, eh Joder, tíos Joder ¿Qué pasa, tíos? Vale, vale ¡AHHHHH! ¡HCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCHCH Esa era la puta sombra negra, ¿no? ¿Dónde está el puto amando, tío? ¿Dónde está el puto amando, tío? Estoy agachado, ¿no? ¿Cómo me levantaba? ¿Cómo te levantabas, tío? Joder, tíos Joder, tíos Joder, tíos, vale Vale Ahora sí que tengo el pañal, o sea Tengo el pañal, no, 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 lleno, no, relleno Reventado O sea, no, 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 no Me ha pegado muy fuerte, tíos Me ha pegado muy fuerte, eh Estoy ahí, tío Me está temblando la pierna, tío O sea, estoy con la pierna y me está temblando la pierna, tío Me cago en su puta madre Joder Y me quejaba del del otro día, tío Con el maldito juego este de los huevos, tronco Con el, no tengo obsesión La impresión que me dio Pero es que me cago en su puñetera madre, tío ¿Por dónde me voy, tío? Me estoy quedando sin batería, esto está cerrado, Sefi Esto está cerrado, Sefi Se me está apagando la batería, tío Ve aquí, ve aquí Esa taquilla Hacia el otro mundo Hacia el otro mundo Hacia el mundo Ve hacia la luz Ve hacia la luz Ve hacia la luz Ve aquí ¿Vale? Estoy tocado, eh Estoy tocado, tíos Estoy tocado, tíos Estoy, te lo juro Me ha destrozado, tío Me ha destrozado, tíos Me ha hecho mucha caca, tíos Me ha hecho muchísima caca, tíos Hijo de la gran puta, tío Hijo de la gran puta Me cago en todos los putos cadavéricos, tío Abre la puerta Abre la puerta, para atrás Creo que era para atrás, tío Uff Estoy, tío Alturo Me cago, vamos a avanzar, Sefi Recomponte, anda Recomponte un poco Por favor Esperen unos segundos Para que nuestro Sefinuco Intente recomponerse Y cambiarse el pañaluco WTF Uff Venga, va Uf Va, va Estoy un poquito para que se me pase Un poco de la cojone, tío Se que ha sido brutal, eh Ha sido espectacular Ha sido, me cago en su puta madre Jessica ¿Que es tu hija o qué? ¿Que es? ¿Es tu hija? ¿Es tu hija o qué? ¿Tu hija de la gran... Hija de la gran puta? ¿Que me he cagado, cabrones? ¿Que me he cagado, cabrones? ¿Que me he cagado, cabrones? Oye, Sefi Te iba a decir... ¿Hola? ¿Hola? Te iba a decir... ¿Hay mucha luz? ¿Por qué llevas puesta la puñetera? ¿Se ha salcado a la niña, tío? Hostias Joder Esto es... Este juego es la polla, eh, tío Que lo saquen ya, tronco Pero sacar este puto fucking juego ya, tío Está guapísimo ¡Hala, hala, hala! A tomar por culo A tomar por culo Una polla, voy a irle para que me coja a mí también Que te den por culo a ti a tu hija, tío Te den por culo a ti a tu hija, tío Que joder Se le ha metido las manos ahí Hola ¿No? Se la ha llevado, tío No, 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 no ¡Oh, hijo de puta! ¡Ah! 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 ¡No se puede! Esto se ha sacado de antes, tío El cargo de que salió al principio ¡Hijo de puta! ¡Dale la antes! ¡Ala! ¡Hala! ¡Hala mierda! Abajo ¡Dios, eh! Abajo no ¡Ay, eso está rato, tío! ¡Te pusieras para correr! ¡Te pusieras para correr! ¡Te pusieras para correr, seguí! ¡Ay, tío! ¡Tío, venga a la calle de puta madre! ¡Uh! 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 ¡Corre, corre! ¡No te pones, no te pones, no te pones! Vale, 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 ¿viene, viene o no viene? Antes de continuar Tomémonos un breve momento para disfrutar De este bello paisaje ¿Viene o no viene, tío? O sea, hay alguien, hay alguien ¿Voy a travesar por aquí? ¿Alguna vez? ¿Alguna vez ha corrido de espalda de nudo por un campo de maíz? ¿Qué pasa aquí? Hay un nago Hay alguien, tío, venga, vámonos, vámonos, vámonos Está cansado, eh, está cansado Deja de alcanzar un poquito, Sepi Deja de alcanzar un poquito, tío Deja de alcanzar un poquito, tío Hostia, tronco, qué guapo, Dios, esto Hay alguien ahí, hay alguien ahí, Sepi, hay alguien ahí Sal corriendo, sal corriendo, pero sal corriendo, desgraciado Estás agachado, qué tronco Corre, 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 por Dios, corre, corre, corre Vale, es que no me deja correr ahí Vale, ¿aquí dónde o qué? Venga, vá, 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 vá Sube, 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 sube Ah, ah, presto, climber Hay otro tío, pero tío, ¿por qué no me corres? Corre, desgraciado, ahora, ahora, corre, corre Otro tío, me cago de la muerte, madre, me estoy poniendo De la muerte, mi madre, me estoy poniendo de la muerte, mi madre Joder, otro tío, corre, izquierda, izquierda Ahí hay alguien, ahí hay alguien No, no es una palabra, corre, corre Venga, corre, por tu puta madre, corre, por tu puta madre Madre, corre, por tu puta madre Por tu puta madre Contra las gafas, tío, contra las gafas, tío Contra las gafas, que le mueres, contra las gafas Dios Puta madre Oh, mi pelota Puta madre, que dolor Y yo No sé qué más quieres Me acaban de romper todas las pelotas Oh, qué dolor, tío Que puto dolor, tío Joder No sé qué valoría más Si el sustaco legendario sé que va a pegar el puto La sombra, lo que mierda fuera eso, tío O ver ahí dos huevos La jerga, y Dios, que dolor Costia Bueno, pues bueno, porque me ha encantado bastante La demo no es muy larga, hombre, tampoco es corta Llevamos veinte minutitos Ojo, veinte minutitos Y, eh Me cortaré y tal, para que no quede tan largo Eh, pero me he hecho bastante caca, eh Te pone muy tenso, tío El susto ese ha sido la puta polla En Versus Predator O sea, legendario Legendario El mando me ha salido para allá Que digo, ¿dónde coño está el gato, tío? ¿Dónde puede haber más salido el bando, tío? Uh, legendario Que lo saquen ya Por favor Sacarlo ya Y sin más que decir Mis guafo que Darle like Compartir este vídeo Si es que te ha gustado Y sobre todo Por la caquita Que he hecho Hoy el pañal Está A rebosar Doblemente lleno Tres capas que tenía puestas Una, dos y tres Y me rebosa La cacufla Porque Esta es puto Oulas Dos Tiene Muy buena pinta, tíos La polla La polla Me ha encantado, joder Me ha encantado Como siempre Mis guafo que Desearos un buen día Desearos una buena noche Allá donde estéis De este maldito planeta Sepiruco, guafuco Y sus pañalucos Estarán siempre con vosotros Nos vemos en el siguiente Vídeo Si te gusta Dale al like Y suscríbete Si te ha gustado Venga vamos Dale al like Dale al like Suscríbete